Hola amigos, aquí estamos de nuevo con un mini tuto. Hoy vamos a ver cómo podemos poner todas las aplicaciones de nuestra Store de Delping por defecto en nuestro idioma español o en cualquier otro idioma preferido. Veréis, hay veces que vamos a la Store, descargamos una aplicación, en este caso voy a usar como ejemplo en nuestro navegador Firefoss, y cuál es nuestra sorpresa cuando después de instalarla la abrimos en español. Vamos a proceder. Como veis, se está instalando. En teoría debería de instalarse en el idioma del sistema, en este caso sería español, pero hay veces que algunas aplicaciones no lo hacen, así que vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Ya está instalada, abrimos nuestro navegador y si veis, ya se lanzó. Si nos vamos al menú de preferencias, podemos comprobar que sigue en total inglés y hay veces que es prácticamente imposible hacerle el cambio de manera manual. Así que con estos sencillos comandos lo podemos hacer en un modo rápido y limpio desde nuestra terminal. Además, dentro de un momento observaréis la gran cantidad de opciones de idiomas que nos da para instalar. Con lo cual es muy configurable. Copiamos el comando. Nos metemos la contraseña de root. Veis, se cargan un montón de extras que se le pueden añadir a nuestro Firefoss. En este caso nos vamos a la sección de idiomas. Veis que hay un montón de paquetería de idiomas. Nos vamos a ir desde el principio. Si os dais cuenta, tiene soporte extendido para una gran cantidad de idiomas específicos. Buscaremos el español. Aquí hay cuatro. Español Argentina, Español Chile, Español de España y Español de México. Tenemos donde elegir. Simplemente ahora copiamos, veis, el nombre del paquete específico que figura a la izquierda de la ventana. Veis, está Español de México. Incluso el idioma persa. Ya veis. Nos vamos hacia abajo. Vamos a ejecutar para que se instale este paquete añadido a nuestra aplicación. En este caso Firefoss. Usaremos este comando con el formato get. Parece que le funciona mejor. En este caso es app get. Y pegamos el paquete que queremos instalar. En este caso es Español de España. Veis, el comando entero quedaría así. Se está instalando. Y ahora nos vamos a menú de inicio. Si despegamos nuestro Firefoss y nos vamos a configuración, veis como ha cambiado el idioma. Lo tenemos completamente en español. Todo este vídeo viene porque hace unos días había gente que incluso decía que se le instalaban algunas aplicaciones en chino. Con lo cual esta sería una solución para las aplicaciones que se resisten a instalarse en el idioma que tenemos preseleccionado en el sistema. Lo podamos poner en nuestro idioma preferido. Y hasta aquí este minituto de hoy, en el que podemos ver como una aplicación de la Store que se resiste a instalarse en nuestro idioma materno o en nuestro idioma preferido, como queráis, la podemos instalar completamente en español. Y eso ha sido todo, amigos. Aprovecho la ocasión para mandaros un cordial saludo. ¡Nos vemos!